Esquina Azul tiene 20 años de edad y suma ya 10 peleas en el terreno profesional. Su récord presenta 6 victorias, una de ellas por knockout, 3 derrotas y un empate. Recibamos de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, el hombre que se entrena en el gimnasio round 13 de la Zorrita Luna. Él es Jonathan Elchanito Torre. Y es el turno del hombre que atacará desde la esquina roja. Con más de 200 peleas en el torreo, en el terreno amateur, ya acumula 5 como profesional. Su récord indica 4 triunfos, uno de ellos por knockout y una sola derrota. Originario de la Ciudad de México, ¡Demos la bienvenida a Bernardo Elberna Ruiz Cheica! ¡Peleadores! ¡México los está mirando porque están en la casa del boxeo! Ahí está ya la presentación estelar de Toño Rosic, el señor Bonilla, el tercero sobre la superficie, afinando últimos detalles ya en los guantes, los arreos precisamente de ambos contendientes. Estamos hablando de la división de los ligeros. Bernardo Ruiz le dice en Elberna contra Jonathan Torres, el Chanito, gran campeón mexicano, aprovechar la pantalla de Box Azteca 7, la casa del boxeo. Claro, claro, mi Rodo, mira, imagínate, Rodo, si en mis tiempos yo hubiera peleado, me hubiera pasado por voz azteca. Uy, imagínate lo que hubiera sido eso, mi chamo. Hubiera sido un bon. Serías todavía más famoso, Julio, imagínate, si así era la leyenda viviente. Serías extraordinario. Esa pelea con el Azabache Martínez, Dios mío. Imagínate ahí con Don Lama, con su tarjeta. Y luego con Rodo ahí anunciando. Uy, te hubieras enojado con Lama ahí, con la tarjeta que no te dieron raro. Con aguas, si así, mi chamora, imagínate. Si así me traen chingas, ¿no? Bueno, vamos ya prácticamente todo listo para este pleito. Lama, te escucho. Vamos a ponerle más boxeo a la noche de sábado. Somos ya especialistas en la materia después de 15 años de estar haciéndolo semanalmente para ustedes. Así que todo listo para que arranque el pleito. Suena ya la campana, peleadores, a intercambiar golpes. Aquí están frente a frente el Bernard Ruiz enfrentando a Jonathan Torres, el Chanito. Ahí suelta la combinación, el Chanito, el hombre de mayor estatura, Jonathan Torres, que viste la pantaloneta en color morado, con el virus en blanco a los costados. Mientras que el Bernard Ruiz vistiendo la pantaloneta en rojo con los virus en dorado a los costados. Le dicen el Chanito a Jonathan Torres y aquí está el que en su pantaloneta dice el baby face, el Bernard Ruiz. Cuidado, ahí se enredaron. El fin de semana fui a Querétaro y me encantó. Es un estado que cuenta con todo tipo de atracciones turísticas. Se los recomiendo ampliamente. Y se alcanza a apreciar donde hay madera, donde hay clase. Gran campeón mexicano. Sí, efectivamente, lo dices bien, mi querido Rodo. Fíjate que este Bernardo Ruiz ya lo hemos pasado, mi Rodo, y la verdad se me hizo muy buen peleador. Ahí tratando de acometer, cerrando distancia. La mayor estatura obliga precisamente al Berna a tratar de establecer el intercambio de golpes en el infight, en el terreno corto. Mientras que el Chanito trata de mantenerlo a raya, soltando ahí la combinación con mucha movilidad de Chanito Torres, buscando no ser un blanco fijo, pero acomete y de buena manera, en buena forma, el Berna Ruiz, con buena dinámica y con un ritmo bastante aceptable para hacer el primer capítulo. Lama, te escucho. El Berna arranca un poquito mejor. Probablemente hay una diferencia de calidad entre los dos, pero eso está a confirmar. Ahí están, y cuidado, porque hay guardias encontradas, considerando que el Berna Ruiz es zurdo. Ahí se dio la vuelta el Chanito, lo hizo de manera muy inteligente, rápidamente salió hacia su costado y buscó aplicar castigo de manera inmediata. Viene de nueva cuenta aquí el Berna para tratar de encontrar al Chanito. Se fajan en el furioso intercambio de golpes, sale de nueva cuenta hacia su costado. El Chanito, estamos entrando a la recta final, hay dinámica, hay ganas y hay actitud de ambos peleadores, campeón. Sí, sí, lo dice bien, mi querido Rodolfo. Lo que pasa es que no se han encontrado todavía los estilos, pero se van a encontrar, Rodolfo. Ah, cuidado. Ahí viene la conversación del Chanito. Acusó recibo del impacto. Sin embargo, esto provoca que se encienda el Berna y ni le quiere hacer caso al tercero. Le dice, hazte a un lado que ahí le voy. Es que me la va a pagar. Viene para adelante el Berna Ruiz, el Chanito, trasladándose por las cuatro esquinas del cuadrilátero para buscarnos ser un blanco fijo. Ha hecho un buen trabajo en este primer episodio. Mucho ruido y pocas nueces. Pero alcanzó a conectar el Chanito, cómo no, mi cham. Pero muy poco, muy poco. Vamos a ver qué pasa en el segundo, porque el primero, el primero es historia. Todos quieren estar en sus zapatos, pero nadie, absolutamente nadie ve las cosas como las ve el César. Adelante, Julio. Pues sí. Un round complicado, mi querido Rafita, la verdad. Lo vi un poco parejo, ¿me entiendes? O sea, un Jonathan Torres, pues, más estigado, más grande, ¿no? ¿Y sabes qué? Me parece que dominó, digo, ligeramente el Berna, pero Jonathan metió dos golpes que no se los pudo sacar de encima. Eso puede ser el cambio, ¿me entiendes? Vamos a ver qué dice Don Lama. Don Lama, ¿qué es el que le sabe a esto del francés? Suena la campana. Entra en codere.mx, sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular. Estés donde estés, elige lo fácil, elige codere y elige la tarjeta de más alto cachete en todo el boxeo, la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para el Berna Ruiz en el primero. Nueve puntos para Jonathan Torres. El volumen de golpes, el caudal de golpes fue mayor de parte de Ruiz. Vámonos, Recio, con esto que ya comenzó el segundo episodio donde el Berna se quiere sacar de encima esa combinación que le metió precisamente el Chanito. Este fin de semana te recomiendo que visites la Peña de Bernal en Querétaro, un lugar lleno de magia. No te lo puedes perder. Y solamente le atinó uno, me parece, Julio, pero ya está viéndose con mucho más frecuencia, más suelto y muy ligerito el Berna. Fíjate que este Jonathan Torres tiene oficio, aparte de espigado largo, tratando de manejar su yazgo y luego se cambia de zurdo. Ahí lo agarran con esa mano derecha. En el cambio precisamente de guardia lo sorprendió con esa mano izquierda estallando directamente en la mandíbula, obligándolo a ir un poco hacia atrás, aprovechando el largo de sus brazos, pero ahí sí lo tomaron completamente desprevenido. El Berna, mucho más rápido. Ligerito se ve este muchacho de la Ciudad de México. El otro de Atizafán entra con una mano izquierda larga, retumba directamente hasta las entrañas. Le sacudió y le acomodó todas y cada una de las ideas, Julio. Y ahora de nueva cuenta a media distancia. Es el terreno que le conviene al Berna, pero ahí con esos brazos largos, levantándole el rostro con un óper. Interesante la combinación de estilos, Don Lama, pero sobre todo lo que nos enseñan estos muchachos. Los dos tienen un paquete de recursos y con lo que tiene cada uno, están tratando de salir victoriosos. Por eso están peleando, peleando en serio. Traen a la mano derecha por parte del Berna. Le sacude todas y cada una de las amalgamas. Le saca brillo. Vaya manera de retumbarle directamente en la cabeza. Pero la respuesta por parte del Chanito no se hace esperar. Está entrando con golpes sólidos el Berna, pero inmediatamente responde el Chanito. Una pelea poco rasposa, ¿no? No encontró nada. A ver si nos dan un cabezazo por ahí tú, mi querido Refinta, porque son guardias encontradas. Complicada y de repente, sobre todo con el cambio de guardias, tiene totalmente la razón, Julio. Sobre todo con el cambio de ritmo que hace Jonathan Torres, ¿no? Sí, sí, sí. Coincido contigo. Y es que Torres de repente como que se le encasquillan ahí los disparos. Y es donde aprovecha precisamente el babyface. Este Berna, esa izquierda le ha entrado. La ha soltado cuatro veces y las cuatro veces ha hecho Diana. Castigando con ese ganchito de izquierda. Peligroso. Ahora atacando directamente abajo. Le pide en la esquina que le levante el rostro con un gancho ascendente. No ha recurrido prácticamente a él, el Berna. Uy, cuidado. Malas intenciones. Lleva a ese volado de izquierda. Casi le arranca la cabeza desde su raíz. Y acá, de nueva cuenta. Yendo por él. Últimos diez segundos. A ver qué se guardaron. Sondó la campana. Y el segundo. El segundo se nos va a los libros. Gran campeón mexicano en esta noche de lujo en la Ciudad de México. Ilumínanos con tu magia, mi cham. Mi querido Rodo, yo pienso que Bernardo Ruiz está forzando la pelea. A veces se descontrola un poquito porque es más bajito de estatura. Pero conectó buenos golpes, mi querido Rodo. Pero ya sabes que Lama... Vamos a ver la opinión de Lama, por supuesto. Vamos a ver qué hizo Lama. Lama, 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 Lama. 10 puntos para Bernardo Ruiz. 9 puntos para Chanito Torres. Si los jueces estuvieran viendo la pelea como yo, el Chanito tiene que ganar todo. Bravo el chapito, eh, Rosturro, eh. Vaya, vaya que está entrando este pequeño Berna, un acorazado tratando de hacer daño. Y ahí arremetió en serio ante el Chanito que, sin embargo, busca dar respuesta a esa cometida. Esto de ninguna manera está decidido. Pero ahí viene el Berna castigando abajo y arriba. Tremenda combinación que alcanza a meter. Pero también se está llevando lo suyo. Y están fajados en el furioso intercambio de golpes. A palo y palo, gran campeón mexicano. Así como te gusta a ti, Rodo. A palo y palo, mi querido Rodo. Ahí se quejaba de un rabbit punch el Chanito. Y viene el Berna tratando de encontrar el camino ya hacia el triunfo. Están volando izquierdas y derechas por todos lados, Lama. Sí, sí, a ver quién impone lo suyo, a ver quién mete una mano que pueda cambiar el destino de la pelea. El otro día fui a San Juan del Río en Querétaro con la familia y no saben lo bien que me la pasé. Se los recomiendo. Tratando de encontrar el camino para establecer ya diferencia en este tercer capítulo. Todavía queda mucha lona que recorrer. Y la intervención del tercero, pero uno y otro. Un choque de voluntades aquí en la casa del boxeo. Julio. Sí, efectivamente, mi Rodo. Es una pelea cerrada, muy cerrada, Rodo. Viene el Chanito tratando de encontrar el camino. Ahora es el que viene hacia adelante. Parece que se le había acabado el combustible al Berna, pero de nueva cuenta está lanzándose en el furioso ataque. La resistencia es granítica de uno y otro hasta que llega la intervención del tercero. Y le dice, cuidado con las cabezas, Lama. Sí, es una buena advertencia porque la pelea es una pelea sucia, digamos. Que están intentando meter un golpe y a ver qué sale y a ver si la fortuna los ayuda. Cuidado, ahí fuera de tiempo el Chanito alcanzó a meter la mano izquierda. Y otra vez le repite la dosis. Vaya combinación que alcanza con la izquierda en dos oportunidades. El Chanito hizo cimbrar de pies a cabeza a Berna Ruiz, que sin embargo viene para adelante. No ceja en su empeño de encontrar el... Si llega la campana, gran campeón mexicano. Sí, ha sido una pelea muy, pero muy cerrada, mi querido Ludo. Aquí viene el cierre. Ya se escuchó el silbato. Los últimos segundos se encienden las luces ámbar. Ahí los dos peleadores en el centro del cuadratero. Termina el tercero. Y viene la última llamada. Abraca Chávez, las palabras mágicas del boxeo. Adelante, Julio. Nos vamos al último round, mi querido Rafita. La verdad, una pelea cerrada, la verdad. O sea, no sé para qué lado se va a inclinar Lama. Ya sabes que Lama es Contreras. Así mejor me quedo calladito para que Lama solito diga la tarjeta. Una buena y una mala, Julio. La buena todavía nos queda un round. La mala nada más nos queda un round. Y es que la pelea está bien sabrosa. La verdad, se están lavando los dientes a fregadazos. Entra en Codere.mx. Sigue a tus boxeadores favoritos y vive la emoción del ring desde tu celular. Estés donde estés. Elige lo fácil. Elige Codere. Y elige la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Bernardo Ruiz Elberna. Nueve puntos para Jonathan Torres. Si no les gusta mi tarjeta, pídanle una a Chávez que tiene una bonita, bonita. Pues órale, mi Julio. Te avientas con la tarjeta. Dejamos a Don Lama. Por eso es el lujo del boxeo. No, no, no. Don Lama, Lama es el Lama. Y lo que está sucediendo arriba, cuidado. Intercambiando metralla. Sacudiendo a su rival uno y otro. Pero entregando lo mejor de suerte. Y ya lo decían mis compañeros. Con muchísimos recursos. Así lo vio perfecto Don Lama en el arranque de la pelea. Y todos haciendo, los dos haciendo gala. De sus mejores golpes. Y enfrente, cuidado. Ahí se conectaron los dos. Entrada sólida por parte del Berna y del Chanito. Y de nueva cuenta el Chanito entrando con ese brazo izquierdo larguísimo. Casi le arranca la cabeza desde su raíz. Va de nueva cuenta por él. Una derecha peligrosa que llevaba malas intenciones. Pero que alcanza a capear perfectamente el Babyface. De nueva cuenta la izquierda. No se la ha podido sacar, Julio. Fíjate, fíjate, Rafita. Yo pienso, Rafita, que el que cierre este round mejor va a ganar la pelea. Y es que todo está. La moneda está prácticamente de canto. Vaya izquierda con la que responde precisamente el Berna. Andanada de golpes por parte del de Ciudad de México. Un auténtico ventilador con guantes. Va por él. Le está cosiendo el rostro. Le está haciendo un surcido visible. Está lastimado, está lastimado. Para la pelea. Ya lo tocó. Lo tiene en malas condiciones. Pero ahí está respondiendo todos y cada uno de los embates el Chanito. En la esquina le dicen que vaya por el resto, Don Lama. Esto está que arde. Tenía que buscar el desenlace el Chanito. Y lo está buscando el Berna. Y está parando la pelea. El referee no quiso más castigo para el Chanito. Vaya demostración brillante por parte del Berna. Que también se tuvo que tragar una serie de impactos brutales por parte del Chanito. Los dos entregaron lo mejor de suerte. Y el ganador, el ganador termina siendo el Berna. Tremenda demostración del Berna. Metió el acelerador a fondo. Y como recompensa obtuvo el locau. Seguía tirando golpes el Chanito. Yo me quedo con la duda todavía de si esto podía continuar, campeón. Con la duda, no puedo decirlo, estamos en vivo. No, ni lo, mi chau. A ver, adentro o afuera del ring. A ver, Rodo, ¿cómo estaba la cosa? Lo que sucedió en el cuadrilátero, mi chau, ve las imágenes, ve a Chanito. Estaba lastimado ya, Rodo, con todo respeto. Lo traía a palo y palo, Rodo. Y se estaba quejando del rabbit punch. Ahí está, mira. Se quejó de ese golpe arriba y ahí llegó la intervención. Hay nada más dejo esa imagen, mi chau. Hay nada más dejo eso. Y me voy a ir silenciosamente así. Eres brujo, Rodo, es cierto. Lama, ¿por qué? Bueno, es decir que yo acuerdo con ustedes que fue una pelea pareja. Y me incliné para un solo lado a lo largo de los rounds porque creo que siempre mantuvo una pequeña diferencia a su favor. El Verna, el famoso Verna, que esta noche se lleva un triunfo, en mi opinión, muy merecido. Sí, me parece que las tarjetas de igual manera iban a terminar por favorecerle. Evidentemente, fue superior en el desarrollo de la contienda, pero también mi reconocimiento para el Chanito, que siempre estuvo ahí en la refriega, campeón. Sí, sí, conectó golpes también. Le pusieron a prueba a Bernardo Ruiz. Pero el empuje, la determinación, creo que lo sacó adelante, ¿no, mi querido Rodo? Indudablemente, buena entrega la que han hecho el Chanito y el Verna. El Chanito que no se desmoralice. Mira, dale un mensaje, Chan, porque es un buen peleador. Dile, que venga para adelante. Sí, sí, claro, decirle que se pierde una pelea, no la batalla. Exactamente. Se pierde una batalla, no la guerra. Vamos a escuchar el tiempo oficial al centro del cuadrilátero con Toño Rosíquez. Señoras, señores, ladies and gentlemen, ustedes lo han visto. Ustedes han sido testigos de esta historia. Resultado oficial de este combate. El ganador por knockout técnico al minuto y 53 segundos del cuarto episodio. Si el triunfador de esta pelea es Bernardo Elberna Babyface Ruiz Jacob.